Hola, aquí vengo a explicaros como hacer una copia de seguridad de vuestro UMD el primer paso es insertar el UMD insertamos esto lo que vamos a hacer solo funciona en PSP 5.03GNC 5.50GN y 5.00M33 esto es una PSP3000 con GEN 5.00M33 el primer paso es ir a salir al recobrimenu vamos a configuration 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 y en XMV USB de Devis click flash 0 no flash 1 tampoco flash 3 tampoco UMD disk salimos del recovery menu vamos a conexión usb y conectamos un cable usb una vez estemos tenemos que conectar el cable usb lo conectamos lo conectamos y nos irá y esperamos abrir esta carpeta para ver los archivos usb UMD 960 copiamos UMD 960 al escritorio y esperamos una vez hayamos salido una vez de conexión usb vamos al recovery menu a configuration y XMV USB debis le damos una vez a la X y nos cambiamos y ya podemos salir ya esta esto es todo adios ya a son poly